Tómame o déjame Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente Sabes que de hoy llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque caño y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar No me uses, chiquita Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el miro Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque caño y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Y si es mejor que yo Podré entonces llorar Pero sabes que No dudo No dudo No dudo Porque no me ves llorar Porque no me ves llorar Porque no me ves No dudo Y si es mejor que yo Gracias.